Este secreto que tienes conmigo Este secreto seguiré escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro quede entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto quedaré escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro quede entre tú y yo Nadie sabrá que en tu pecho juntito al mío latido Que disfrutamos instantes de facilidad y de dulzura Nadie sabrá que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor Me quedé sorrido Nadie sabrá que en tus pechos juntito al mío latido Que disfrutamos instantes de facilidad y de dulzura Nadie sabrá que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor Me quedé dormido ¡Dilo!